Ya son tres victorias seguidas del equipo de los famosos en la primera ronda de emparejamientos. Juego por la permanencia, domingo de eliminación. 4-1 la pizarra a favor del equipo rojo. A continuación, por los famosos Sofía Reynoso y por los contendientes, Susana Muti. ¿Más entradas? Lista. 3, 2, 1. Velocidad de los primeros metros. Y de inmediato la primera rastrera. Sofía contra Susana, Susana contra Sofía. Primera experiencia para las dos en este circuito de la noche de hoy. No más, no más, no más. Que recuerden Susana a Bundi. Muy bien. Llegó a la competencia el viernes pasado. Se acabó la inmunidad. Su porcentaje cuenta. En este momento lo que quiere es una victoria. El error para Susana se nos quedó la banca. Pasos, más, más. Pasos, más, más. Lo que está buscando es una victoria. Ganar la noche de hoy para alejarse del porcentaje de victoria de Lupita Gavilanes y Abril García. Perfecto, saliste Sofía. Acuérdate de las pesas de lado derecho. De lado derecho, Sofía. Eso, en dado caso de que perdiera el equipo de los contendientes, la alejaría de esa conversación. Un hipotético duelo de eliminación. Se va recuperando Susana. Perfecto, Sofía. Perfecto, dale por abajo. Aquí pone en práctica la pista y campo. También el fútbol. La velocidad de Susana. Aquí viene la profesional del canotaje del kayak olímpico, Sofía Reynoso. Con cuidado, Sofía. Cuidado, Sofía. Ya Susana está colocando las piezas en posición. Comienzan las porras. Las canciones. Concierto en el área de la puntería. Comenzamos con el silencio para los atletas. ¡No aguantaron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Colocando piezas, Sofía. Colocando piezas, Susana. Sueña de una compañía de seguros. La de todas las piezas. No consigue la posición de esa pieza. Se está confundiendo. Coloca otra pieza, Sofía. Tiene la ventaja. ¡Vamos! ¡Te duraste, Sofía! Vaya momento para ella. ¡Susana, Greedy! Coloca otra pieza, Sofía. Se recuperó Sofía en el área de la puntería. Se tiene que regresar. El juez de carrera le dijo que esa pieza tiene que quedar alineada. Le queda una pieza, Susana. Le queda una pieza, Susana. Se va hacia el otro lado. Comienza el drama en la última etapa. A derribar los cubos. Lanza, Susana. Derriba, Susana. Tiene la ventaja. ¡Abum dice! Derriba, Susana. ¡Una vez! Regresa a la línea de la verdad. También lo hace Sofía. Derriba, Sofía. Lanza a Susana. ¡Y Susana! Rodilla en la arena. Puyo cerrado. Beso al cielo. Y corta la rancha positiva del equipo de los famosos. 4 a 2 la pizarra. Ahora el equipo de los contendientes busca la reacción. ¡Ahora el equipo de los contendientes busca la reacción!